Lévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días queridos hermanos, queremos compartir con ustedes tres enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la iglesia celebra a Santa Josefina Vaquita. Una virgen nacía en la región de Darfur, en Sudán, que siendo niña fue raptada y vendida por diversos mercados africanos de esclavos sufriendo una dura esclavitud. Al obtener la libertad abrazó la fe y ingresó al Instituto de las Hijas de la Caridad, más conocidas como las Canocianas. Y por el resto de su vida, en Gio, en el territorio italiano de Vicenza, se entregó a Cristo al servicio del prójimo. Glatificada un 17 de mayo de 1922 por San Juan Pablo II y canonizada el 1 de octubre del 2000 por el mismo Juan Pablo. ¿Cómo es la vida? Primero podemos decir que la verdadera... ...nada, que nuestra santa lo fue, pero ese proceso no fue nada fácil. Vaquita fue el nombre que recibió cuando fue secuestrada, mientras que Josefina fue el nombre que tomó al ser bautizada. Se cree que nace en Darfur en 1869. Tuvo una infancia con los padres, tres hermanos y dos hermanas, una de ellas gemela. Su vida estuvo profundamente marcada cuando unos negreros llegaron a Holgoza y capturaron a su hermana. En su biografía escribe, recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. También contó su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. A los nueve años, paseaba con una amiga en el campo. Ímos de pronto a aparecer dos extranjeros, cuenta en su diario, de los cuales uno le dijo a mi amiga, deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras tú puedes continuar tu camino, te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo era capturarme. Sin sospechar nada, obedecí como siempre lo hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté de que querían secuestrarme. Entonces me tomaron fuertemente y el otro sacando un cuchillo me dijo, si gritas morirás, síguenos. Así empezó Santa Vaquita su calvario. La llevaron a distintos mercados, tuvo diferentes amos. Su cuarto amo fue el peor de todos ellos. Cuando tenía 13 años fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para evitar que se infectaran, le colocaron sal durante un mes. Vaquita decía, sentía que iba a morir. Recién al quinto amo, que fue un italiano, que la compró, la empezó a tratar bien. La llevaron a Italia. Ahí, estando en Italia, a través de Augusto Micheli, tenía una esposa que los esperaba. Quiso quedarse con Vaquita. Con su nueva familia, Vaquita, trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de los Micheli. En 1888, la familia de Micheli compró un hotel y se trasladaron a Suaquín. Pero Vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Y, a partir de ahí, Vaquita conoce a Cristo. Es interesante porque cuando Vaquita mira a Jesús, que lo azotaron, que murió crucificado, dice, Ahora sí que he encontrado a mi verdadero amo. Aquel amo que he buscado durante toda mi vida. Aquel amo por lo cual vale la pena obedecer. Vaquita nunca había escuchado hablar de Jesús como hijo de Dios. Pero bastó que viera una cruz para darse cuenta que Dios, el único lugar que podía llegar a tener, era un Dios que haya sufrido como ella sufrió. Realmente fue reveladora la cruz de Cristo para Vaquita. Con solo mirar la cruz comprendió que todos sus sufrimientos tenían un sentido. Y al conocer la vida de Jesús, se enamoró tanto que desgastó su vida por él viviendo en la congregación. Hizo trabajos muy sencillos, cocinando, cuidando a los pobres, limpiando, dando de comer a aquellos que no tenían. Vaquita viajó por el mundo contando su testimonio de perdón. Y a través de eso, juntó fondos para su congregación. ¿Qué podemos aprender de Vaquita? En primer lugar, la capacidad de perdón. Ella decía, si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana ni religiosa. Lo segundo es que todos nosotros somos afortunados por ser bautizados. Cada uno de nosotros ha recibido en el bautismo el don de la vida eterna y el llamado de la amistad con Jesús. Y lo tercero es que a veces los sufrimientos encuentran un sentido, cada uno de ellos, a partir de la cruz de Cristo. Cuando quizás estés atravesando un momento difícil, sería bueno que mirando la cruz pudieras ofrecerte dolor, sabiendo que en la cruz todo sufrimiento encuentra un sentido. Y como un consejo, sí, los invitamos a poder mirar la película de Santa Josefina Vaquita, que realmente es un rayo de esperanza para esta humanidad que tanto necesita el abrazo y el perdón de Dios. Santa Josefina Vaquita ruega por nosotros y por toda la iglesia. Y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.